Amor Amanecí contigo por primera vez Tú duermes, yo te miro, no lo puedo creer Que te pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel, tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, de corazón matado Y amanecí contigo, somos enamorados Entra en otro mundo, besándose en los labios Me amas, te amo, el sueño comenzó Mi vida ya es tu vida, tu ser, mi ser Y ahora quiero yo vivir amándote Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, de corazón matado Y amanecí contigo, somos enamorados Que entran en otro mundo, besándose en los labios Quiero ser sueños fugaz Que se pierden cada mañana Entre el día sin poder vivir No quiero ser viento en tu mar Y sentir que he gastado mi vida Y al final ser caricia no más Si tú te vas, si tú te vas Todas las cosas no tendrían su valor Ni la tristeza ni daría en cada rincón Si tú te vas, si tú te vas Arrancarías la esperanza y el amor Y matarías de mi pecho la pasión Si tú te vas Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Yo sin miedo soy nada Quédate, quédate conmigo Quédate, aquí está mi amor Hay para darte todo, todo Quédate, quédate, quédate Yo no quiero ser viento en tu mar No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Quédate, quédate, quédate Seré guardia del camino Soy tu huella, la que marca tu destino Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate No te vayas, por favor yo te lo pido Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando solo soñándote Dime lo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Y que me vean tus ojos Dime como llenar en tu vida Dime como llego a ti, necesito alguna pista Acepta el destino, tú has nacido para mí Dime lo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad Dime lo pronto, no te demores, me mata la ansiedad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida, de llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Y que me vean tus ojos Igual que te vendo mío De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te vendo mío Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas sin tu ame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas sin fama Merece respeto por ser debutante en el hecho Y hoy, que tú abandonaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco Yo logré levantarme ¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas te paraste? ¿Qué barrio recorrerás? Para hallarte ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadrina buscarte? ¿Qué amigo compartirás? Para entregarte Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más lindas, más hermosas Con esas yo me quedo Más lindas, más hermosas Que verde ha de deslumbrarte Que tierra con su humedad Sus olores, su humildad Va a faltarte Más lindas, más hermosa Que mares han de bañarte Que sol te abrazara Que clase de libertad Van a nadarte Van a nadarte Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más lindas, más hermosas Con esas yo me quedo Yo me quedo Con todas esas cosas Con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más lindas, más hermosas Con esas yo me quedo Ella está dispuesta A verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue Todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor Desenferenado Ella es Ella es Ella es Hoy que estás bien lejos Y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torbellino Yo que había pensado Siempre estar unidos Hasta esbalatado Comer tus bellos queridos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel? Tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo Que no tengo miedo Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar No se quedaría por saber Si soy el presente o el ayer Si soy la mentira o la verdad Si puedo esperar algo de ti Más que amistad No se quedaría por saber Si ves en mi cuerpo tu vida O solo una forma de seguir Abriendo mi corazón En dos Daría el alma por saber ¿Qué piensas? Cuando la noche te encuentra despierta En el silencio de lujo Es el muro de mis adentro Daría el alma por una respuesta Hoy acaso Que tocar una estrella Porque yo sé que en el fondo Deseas abrir esa puerta Y huir Tras mi huella La historia que vivimos Fue siempre la locura De dos enamorados Que no se conocían Antes todo era mágico Y al tiempo complicado A veces imposible Otras veces demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude A olvidarte Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda De la mano No hubo nada lógico Fue todo inesperado Ha sido una aventura Que nunca he olvidado Tu recuerdo Tu recuerdo me persigue Tienda de la mano Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Tengo al corazón Con cautivo En dos adoración En dos misiones Perdido Unido Unido En dos te quiero Sin saber a cuál amor Le soy sincero Viviendo un solo sueño diariamente En dos partes En dos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con inquietudes no sabes de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú, ella y tú Y luego tú, y luego ella Y el corazón me lo enreda No tanto en dos cariños Con la mente divagando en dos sentidos Con el alma recorriendo dos caminos Sin rumbo En dos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú, ella y tú Y luego tú, y luego ella Cuando más tranquilo estoy Apareces de nuevo en mi vida Cualquier detalle te trae a mi mente Y no puedo olvidarte Este amor lo llevo clavado Como un tatuaje ha quedado marcado Dándole tiempo al tiempo Ha continuado mi vida No fue camino fácil Te debo ver la paz Y ahora vuelves tú A preguntar cómo es mi vida A romper con mi rutina A mirarme de esa forma Que me incita y me provoca Yo me he visto con mi orgullo Y por dentro me derrumbó Es que tengo que aceptar Que todavía Tú me entreveses como antes Y pierdo las fuerzas ante ti Una vez más Que todavía Mi corazón se acelera en tu presencia Y por las noches cuando duermo Me despierta tu recuerdo No me deja dormir No lo puedo evitar No lo puedo evitar ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me lastima ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender y qué más puedo hacer para complacerte con todo lo que te digo? No logro convencerte, te canto esta canción que no sabes de la extensión chica, cariño ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Este sabor amargo que crece en mi boca, ese vicio de ti que no puedo romper ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Estoy entregado a ti cuerpo entero y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Porque no dejas que bese tus labios y que mi delirio te embriague de amor ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiereme y verás que de quererme, negrita, nunca te arrepentirás No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador No te quiere más que nadie Si me envío junto a él como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Que el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel que si te quema Como fuego entre tus venas Que el amor me lo compras a mí No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Y que pruebe esperar Y que futuro Tengo junto a ti Una noche de amor por semana Cuando tienes deseos de mí Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel que si te quema Como fuego entre tus venas Y el amor me lo compras a mí Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros ciegos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Cuántas cosas Yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueños Y mi sueño es mi obsesión Y mi sueño es mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros ciegos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Solo es un instante Dejemos la llamada Ahora salgo hacia tu encuentro Todos sigamos con palabras Vuelve a ser mía otra vez Esta calle trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Hay recuerdos tan lejanos Soy de ti Cada esquina creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza más se impina En recordarte Esta calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Pero cada parte de ella es reflejo Y en los balcones veo tu pecho 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 Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel 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 viejo hotel Aquel viejo hotel De pobres luces De todos el peor Como palacio no creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Esta calle fue tan nuestra Esta calle fue tan nuestra Pequeña En los balcones El viejo hotel Y en los balcones Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel, traía recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel, de pobres luces, de todos el peor Como palacio no creía nuestro amor, me asoman lágrimas que brillan al caer La noche queda atrás, por nuestro ventanal, asoma el día Siento tu calor, aferrujo mi piel, estás dormida No sé si despertarte con un beso, me siento tan feliz al contemplarte Quisiera por tus sueños internarte, que nadie nos separe En esa habitación, vivimos nuestro amor, del mundo oculto Sabiendo que después, para la realidad, así es la vida No sé cómo expresarte lo que siento Es breve, no es tu amor y es tan inmenso Quisiera entre tus brazos resucitarte, que nadie nos separe No, no, nadie Quisiera entre tus brazos resucitarte, que nadie nos separe No sé si a ti, te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas, que hoy quiero completar Porque otra vez te irás, dejándome un puñado de tus besos Que ha sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana, te recuerdo y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservas Yo te vi todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti, sin saber que la distancia Si alguna vez estás de bien, hoy yo sé Que si regresas otra vez, yo estaré Tan convencido de tu amor, yo lo sé Que aunque te alejes, tú tendrás que volver Cada vez otra vez En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana Roca en desorden, ropa en desorden Roca en desorden y tú, ya mujer habilitada Dos desayunos señor, para la suite 9-11 No temo a usted si al llamar, solo el silencio responde Tú me quemas, tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas, tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos, tú me quemas Na, 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 na En una cama de hotel, doy el silencio en el alma Dos cuerpos muertos de ser Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Me convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos En la piel sepulcando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas, tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas En el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Chica, contigo yo me siento un hombre nuevo Porque te hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tú me quemas Con todo lo que encierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos Todavía más queremos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tu forma de querer es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Jugando A besarnos A besarnos A darnos cariño Muchacha Seguimos Seguimos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Que siempre vamos Que siempre vamos por más Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Y eso es amar